Hola Hola, ¿te ayudo con algo? Si, que va que me conté un chiste Aquí lo tienes, ¿cuál es el colmo de un astronauta? Ponerse enfermo de gravedad Cómete el bocadillo de tortilla Y la pobre tortilla se quedó sin bocadillo Que bueno ¿Qué le dice una iguana a otra iguana? Somos iguanitas Pues claro, somos iguales Me robaron todas las sillas de mi casa No sabes cómo me siento ahora Es más fácil poner un vaquero en un caballo Que vaqueros a un caballo Que gracioso ¿Has estado alguna vez en un laberinto? Nunca, pues no sabes lo que te pierdes Un preso le dice a otro ¿Tú por qué estás aquí? Porque no me dejan salir Capitán, puedo desembarcar por la izquierda Se dice por favor Por favor, capitán Puedo desembarcar por la izquierda ¿Qué le dijo una impresora a otra? ¿Esa hoja es tuya o es mi impresión? ¿Por qué los pescadores dan ordenadores a los peces? Pues para que entren en la red Una vaca le dice a otra ¿Has oído hablar de la enfermedad de las vacas locas? A mí me da igual Yo soy una cabra ¿Por qué vender hielo puede ser poco rentable? Porque los activos están siempre congelados ¿Cuál es el colmo de los colmos? Que un mudo le diga a un sordo que un ciego les está espiando ¡Qué bueno! Compañía, armas al hombro ¡El cañón no, hombre! Va un caracol y derrapa Había una vez un médico tan moderno que no cosía las heridas Les ponía cremallera ¿Quieres abrir una tienda? Ábrela de estufas y te llevarás el dinero calentito Jamilito, dime qué principio es Cuántas más existes ¡Gracias!